nuevamente amigos coleccionistas bienvenidos al canal de louis hot wheels juguetes y mucho más aquí les tenemos esta silverado si se acuerdan esta silverado tenía llantas plásticas pero le cambié sus llantas y sus rines llantas de goma con esa franjita amarilla para que coincida con la gráfica en los costados muy bonita entre café guinda muy muy bien detalladita y con estos rines y llantas se levantó mucho más tiene su parabrisas amarillo bonita silverado para que la disfruten junto conmigo muy muy bonita muy bien detalladita no le pinté los faros ni le pinté las calaveras pero nada más le hice el cambio de llantas para que se actualizara un poquito más más adelante posiblemente le detallemos las calaveras y los faros qué tal la próxima viene siendo igualmente otra silverado esta me la encontré y dije pues la vamos a detallar no mucho nada más le cambiamos los rines y las llantas no sé si le detallé no no le detallé las calaveras se ven hasta un poquito raspadita pero se ve muy bien como que si la han estado usando pero qué tal con esos rines y llantas se actualizó y se ve muy muy bien bonita silverado le quise detallar los faros comencé pero no terminé así que más delantito a lo mejor lo hacemos está por lo pronto así se ve bien y esta es otra silverado azul con franjas blancas que les parece muy bonita camioneta muy bonita silverado sus rantitas de goma y muy bien la estructura la estructura base plástica pero la estructura metálica para brisas claro la próxima viene siendo otra esta la encontré me parece que es una Cheyenne y también le cambié sus rueditas y le puse esa tapita de madera en la parte trasera muy muy bonita qué tal detalladita para todos ustedes cambio el de rines y llantas se ven está un poquito golpeadita pero es como en la actualidad se usan los carros y se van deteriorando poco a poco para brisas claro ya no tiene el logotipo que tenía en el costado pero se sigue viendo bien vamos a centrar un poco más ahí está qué tal le faltan sus detallitos en las calaveras se puede perfeccionar le podemos poner unos decals para que se vea mejor y ahí está esta Cheyenne de la Chevrolet muy bonita detalladita qué tal la próxima viene siendo otra esto también ha pasado por mucho para que la vean le pusimos unas redilas pero esta sí le cambié sus llantitas de goma esta sí la han utilizado en el trabajo mucho qué tal bien raspadita le puse las redilas que se dieran cuenta cómo está pero con las llantitas de goma se ve bien bonita lista para el trabajo otra Chevrolet defensa toscota si las han visto en la vida real y así está así la traemos a veces parabrisas claro para que lo aprovechen qué tal bien raspadita la próxima próxima viene siendo esta otra a esta sí qué tal le pusimos unas redilas no le cambié las llantas puse unas redilitas arriba y un par de becerritos para que los vean ahí están adentro pero miren llevan un par de cerritos pero ándale que ya se quiere ir ahí está la camioneta muy bonita bien detallada esta es de la matchbox vale la pena parabrisas claro interior blanco muy muy bonita vale la pena vale la pena y aquí la tienen la próxima viene siendo la otra Chevy también le cambiamos rueditas muy bonita voy a ponerla más para enfrente ahí más entrada que tal detalladita deportiva sus rines y llantas muy muy bonita eso si se los cambie y le puse su tapita de madera en la parte trasera que tal bonita camioneta de la hot wheels para brisas claro muy bien detallado interior beige muy bonito tengo muchas mas de estas de este color en perfectas condiciones a aquellas no les he cambiado nada pero mas delantito vamos a ir separando modelos para que vayan aprovechando junto conmigo y disfrutando los videos ahi viene la otra la otra viene siendo una cyclone gmc que me acomodo bien cyclone gmc bien detalladita vamos a ponerla un poco mejor a ver si nos deja a ver a ver a ver si ahi esta ya bien llantitas de goma bien detallada en la parte trasera chulada de cyclone chulada de cyclone cristales blancos para brisas blancos muy muy bonito tenemos la azul tenemos la negra tenemos la otra roja comunes pero esta si veanla que tal gmc cyclone muy bonita esta es de la premium hot wheels muy muy detalladita la proxima siendo esta es la estu medio raro el modelo pero aqui esta tambien muy bonita muy detallada les proporciona la silberado silberado azul golf en otra ocasión esto vamos a acumular un poco mejor porque eso se vea mejor ahi esta si la pueden valorar valvoline muy muy detalladita vean stubert breaker stubert breaker ya muy muy bien detalladita la parte trasera muy bien detalladita en los costados muy bien detalladita en la parte de arriba vean nada mas el frente faros y todo lo demas chulada de camioneta la proxima vamos a ver se acuerdan estas vienen en son como master tracks le cambie las llantas y asi quedo vean nada mas que chulada la bajamos no le cambie la burrera pero se ve bien chevrolet muy muy bonita interior rojo color verde esas hojitas del invierno parte de arriba parte de arriba blanca parte de enfrente leje la burrera pero se la podemos quitar eso no es problema esto es de la yara de la jada no se puede quitar pero muy muy detalladita vean nada mas que bonita camioneta la proxima igual hicimos lo mismo un apache la chevrolet la bajamos muy bien detalladita vean parte de enfrente me la acomode bien a ver si asi si queda a ver si asi si muy bien detallito le metimos rines y llantas de goma chevrolet apache muy muy bien no se si la llegaron a ver pero esta viene con unas llantas muy grandes y con una base grandisima tambien se las enseñe en otros modelos pero si cambie cambie esta para hacerla un poquito mas bajita y se ve muy bien chulada de camioneta que tal chevrolet apache muy muy bonita muy detalladita aqui viene cafe con blanco para brisas blanco me gusta mucho las llantas y los rines dan buen contraste a la pintura la proxima igual haciendo esta pobrecita hice lo mismo la baje a ver a ver si se a ver si quedo bien de venir bien altota la hicimos bajita le metimos esos rines y llantas y ya nada mas no le quite la burrera como les digue pero se ve bien viene con tornillos en la base si se le quisiera quitar la burrera se le puede hacer eso no hay ningún problema es que a mucha gente no le gusta la burrera la burrera es para cuando están altotas pero aun así se ve bien veanla nada mas muy bien detalladita con esos faritos pienso que si si le quedo para brisas claro interior negro muy muy bonita que tal la proxima la proxima viene siendo esta una tundra de la nissan a ver si queda y que tal esta mas largota muy muy bonita toyota bien bajita le cambiamos tambien sus rines y llantas y vean nada mas que tal quedo quedo de maravilla muy muy bien detalladita la parte de atras vean calaveritas interior negro cristales blancos para poderla disfrutar y vean la parte de enfrente esta toyota muy muy bonita la proxima viene siendo esta si vean a esta tambien le cambiamos sus ruintas si se acuerdan que salio hace unos meses muy muy bonita que esta con sus llantas de ese color sus rines se levanto muchisimo le cambie a esta misma en llanta en rines blancos si tambien se ve muy muy bonita pero vean nada mas esta forecita chulada de fore vale la pena muy muy bonita en esos rines y llantas no le quita nada bastante bonita la proxima esta esta si es chevy esta si le cambie le cambie sus llantitas llantitas de goma muy bonita que esta vean nada mas se levanto salvo en los costados franjitas blancas en la parte de arriba de los rodados y vean nada mas que tal bonita bonita truquita truquita bastante bonito lo que les estamos mostrando como se les ha mencionado en otros videos hay muchísimo material para proporcionarles y que lo disfruten junto conmigo este es algo de nuestra colección y en algunos modelos le cambiamos de rodado lo repintamos y hacemos modificaciones alteraciones para que se vea mejor o tal vez para empeorarlo esta otra también pobrecita acomodarla eso golpeadita pero ahi esta muy bonita ahi esta esa pica son rines posiblemente le cambiemos el rodado posiblemente la detallemos un poquito mas ya que esta un poquito dañadita pero a lo mejor la dejamos asi se ve bien de todas maneras se ve muy chula la camionetita que tal esto es algo de lo que tenemos en nuestra colección hardware o juguetes y mucho mas en el canal de Luis vean la proxima la proxima viene siendo una dutch esta un poquito alta esta me gusta mucho esta muy bonita vean nada mas el detalle que trae muy bonita camioneta sencillita pero bonita que tal color azul base plástica esta dutch muy muy detalladita muy bonita vale la pena cristales oscuros pero se ve muy bien que les parece chulada de camioneta pick up truck para que la sigan viendo junto conmigo muy bonita ahora si mas parejito chulada de pick up asi me costumo muchisimo austerita pero se ve muy bien impecable la proxima siendo una de las chevys customs en color negro les he mostrado en otros videos otras y a otras les cambio el rodado esta se ve muy bien ya nada mas en color negro con franjas anaranjadas vamos a ver si la acomodamos un poco mejor para que la puedan eso si en la parte de atras a ver que tal muy bonita descarapelada un poquito en los costados pero se ve muy bien bastante bonita esta pick up truck custom chevy en otras como les mencioné les he cambiado el rodado mas delantito tengo muchísimas mas de ellas y de esta salio en muchísimos colores muchísimos diseños diferentes pinturas diferentes rines diferentes llantas pero vale la pena esto fue todo por hoy siganos en nuestro canal canal de luis hot wheels juguetes y mucho mas y hasta la proxima un abrazo adios